Las principales autoridades de la provincia asistieron a la gala de reconocimiento al personal de la educación y del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER, en el municipio de Cienfuegos. Durante el acto trascendió la entrega de la medalla José Tey por la trayectoria destacada, la condecoración a metodólogos de la Dirección General del Sector en el municipio y el agasajo a individuos y colectivos que demuestran todos los días que la educación y el deporte serán siempre derechos del pueblo cubano. El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte otorgó la medalla Rafael María de Mendive a profesionales consagrados a la enseñanza por más de 25 años consecutivos. En todos estos años, por las instituciones que ha transitado, con las generaciones que ha tenido que lidiar, ¿cuáles creen que han sido los principales retos que ha tenido que enfrentar y actualmente? Bueno, la formación de la nueva generación, porque fui maestra inicialmente y ahora en estos momentos lograr el desarrollo integral de los niños de 0 a 6 años. Y realmente es una tarea muy sacrificada, pero es bonita también, porque nos sentimos complacidos con la familia, con los niños, todo lo que hacen para nosotros realmente es muy bonito. El pre-universitario ha sido una de las etapas, como en dirección, como maestro al fin, la mejor, la más bonita que he vivido. He estado en varias enseñanzas, pero aquí en pre me siento mucho mejor y estoy contentísimo por los muchachos que tengo del pre-universitario Julio Antonio Mejía. Estamos ahora en la preparación ya casi para el ingreso, que comienza dentro de algunos meses. Estamos trabajando fuertemente para que nuestra escuela y municipio también tenga excelentes resultados, que no ha sido así en estos tiempos. Entonces estamos trabajando intensamente en lo que es matemática, español e historia, trabajando fuerte con profesores dando repaso en la tarde, en secciones contrarias al estudio, en la de la mañana. Es decir, que estamos todos en la escuela, aunque no sean los profesores de esa formación, matemática, español e historia, están todos puestos de acuerdo para que exista un buen resultado en el examen de ingreso, que ya próximo está al comenzar. Llevo 26 años ya como educadora y el reto fundamental es formar las nuevas generaciones desde las edades más tempranas, donde con ayuda de todo, de la vinculación de la familia, de la comunidad, de todos los factores, esa obra tan infinita, tan grande que es, y como dijo bien nuestro José Martí, educar es la primera condición que debe tener todo educador cubano. La primera condición que debemos tener y me he entregado a ella y creo que seguiré siendo así por siempre, maestro por siempre. Por último, la dirección municipal del INDE reconoció a sus docentes, mientras educandos de varias instituciones amenizaron el encuentro en el que distinguieron, además, a los primeros alfabetizadores de la revolución. Marian Castillo y Liz López García, Notisur.